Aquí les vamos a presentar que los nuevos integrantes y que esto y el otro Yo todavía estaba con el cartel y no habíamos hablado de nada Mal verdad, y cuando empieza Jesús Soltero llegó de repente a donde estábamos ensayando Y yo le digo, a ver, espérate wey, que está pasando O sea, tú me dijiste que vinieron a ensayar contigo Pero yo ando con el cartel, me entiendes O sea, grupo chiquito, lo que sea, íbamos empezando Como quiera, pues se merece el respeto de decirles Que no vas a estar Tú sígale el rollo, wey, tú di que sí Qué bárbaro No, sí estuvo padre, esa audición, yo sí me acuerdo también Que bueno, yo vi el video, porque yo no lo subí en esa época Pero vi el video que sí estuvo, no, aquí estamos en la audición Entró Nano, no sé qué, estaba en una quinta, ¿no? Entró aquí Nano con los invasores de Nuevo León Él era cargador de cables y no sé qué Y estuvo padre, es simbólico de Y sí es cierto, ¿no? Sí fue cargador de cables Sí, 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 anduvo en el staff Staff, qué chingón Perfecto, ahí está Mira, no estoy definiendo detalles Bueno, compadre, aquí de este lado hay agüita Sin problema, o si quieres hacer una pausa para ir al baño Pues la puedes hacer Sí, no estoy bien, gracias Y si más por el momento, pues vamos a iniciar la entrevista, compadre Prácticamente yo quiero saber más de ti Y vamos a platicar temas de De tu vida musical Bueno, vamos a iniciar Estoy con Con Rigo Marroquín Rigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, compadrito Un gusto saludarte Igualmente, compadre, el placer es para mí Es un gusto para mí saludarte Y te agradezco el espacio que me brindas aquí en tu programa No, el gusto es mío Coincidimos en Ramones con el alcalde Plácido Un saludo para el alcalde Plácido Que nos invitó al aniversario de Ramones Ese entonces aniversario Ahí estuviste tocando Y excelente concierto, compadre Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Y nos tocó el 29, este domingo pasado Sí Este, compartiendo escenario Con el compadre Juan P. Moreno Los Ordoñes Y se me escapa ¿Cómo se llama? Me he dicho que algo de fierro De, de, ah, no, de Soldador Se me fue el nombre Pero un saludo para ellos también Sí, sí Estuvieron ahí Este, excelentes personas Estuvieron excelentes músicos Y nos la pasamos bonito Y de repente cayó el frío No sé, ¿te diste cuenta que empezó a hacer frío? Y nos tocó Sí, sí, compadrito Disculpa porque Que te interrumpa Para no fallarse Se me hace No mencionar Grupo Temple Ándele, Temple Grupo Temple Un saludo para ellos también Sí, sí Un saludo para Temple De hecho, son de Terán Y de Montemorelos Los, los El acordonista y el acorde Y el bajo sexto Muy buenos músicos Muy buenos Compadre, entonces Rigo Marroquín ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo, compadrito Es Rigoberto Marroquín Silva Silva Sí, señor No es nada del canario De Rafael Fíjate que no Pero si somos del mismo rancho Ok Este, nomás que creo que ellos son de otro Silva A lo mejor rascándole y ahí sale algo, ¿no? Este, porque somos Somos del mismo rancho Tenemos hermanos De la conquista Municipio de Los Ramones Mi mamá De los Silva Mi abuelo De Garzayala De ahí de pegado De ahí donde son los toneños Garzayala Municipio Digo, ejido muy bonito Sí, Garzayala De ahí pegado a la conquista Municipio de Los Ramones Ok, ¿tu padre cómo se llamaba? Mi papá se llama Mi papá se llama José Marroquín Peña Y mi mamá Y Dalia Silva De Marroquín ¿El señor Marroquín a qué se dedicaba? Mi papá Mi papá Pues toda la vida Fíjate que nosotros nos fuimos para Estados Unidos Este En el 87 Yo tenía 6 años Por ahí Este Entonces Tuve un poquito de estudios Y todo ese rollo Allá fue donde Donde forjamos ya Nuestras vidas Mis jefes Tocó la suerte De De Cuando la amistía Arreglar residencia Toda la familia juntos Y nos fuimos a erradicar a Estados Unidos Mi papá ya tiene unos cuantos años Que se regresó Ya se retiró Él Se jubiló De su trabajo Y pues ya se la pasa A gusto en el rancho El viejo ¿Sabes inglés? Sí, viejo Sí, sí O sea ¿Cómo se dice Citizen U.S. Citizen Perdón No, yo soy residente Fíjate Presidente Sí, soy residente Este Pero sí Pues mis estudios Como te digo Lo poco que estuve De estudio Fue en Estados Unidos College No, no, no Nomás fui hasta la junior high Nomás No fui ni a la high school Ok Este, bueno Entonces Pero tú eres nacido En el ejido de la conquista Soy nacido En el mero ejido de la conquista Este Me tocó Todavía Con partera Y todo el rollo Con partera Sí, sí A la antigüita A la antigua Todavía me tocó Ok Entonces Se van a Estados Unidos Desde muy Ustedes desde muy Desde niños Entonces Sí Sí, sí Como te digo ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía seis años Seis años Nos fuimos para los Estados Unidos ¿Tuviste hermanos? Tengo Tres hermanos Y una hermana Yo soy el último De la familia El más chiquillo Yo soy el más chavalón ¿Cuántos de ellos ¿Cuántos de ellos son músicos? Ninguno Ninguno De mis tres hermanos Varones Somos cuatro hombres Y una mujer Dos de ellos Tocan Pero por hobby Nada más Uno toca el acordeón Ahí le besó A mi compadre Laio Que es mi compadre También Y Arnoldo Mi otro hermano Toca también el bajo sexto Y ahí les gusta cantar Órale Qué fregón Entonces Pues te llevan a ti En las grandes ligas Te metes que hicieron tocar O ya venía de antes No fíjate que pues Yo soy menor que ellos Pero yo empecé a tocar Primero que ellos Ok Entonces De ahí les entró la comezona A varios de la familia Ok Claro que sí Perfecto Entonces Y tu padre ¿A qué se dedicaba Acá en Estados Unidos? Él trabajaba en las refinerías Anduvo en las refinerías Y anduvo también Bueno Cuando recién Nos fuimos Para el estado de California Y allá andaban En lo que es en la uva En las labores ¿Verdad? Y ya después Nos vinimos a Acá A Quinisville Y Bishop Este Cerca de Corpus Y ya de ahí Ahí se quedó Ahí nos quedamos Ahí se quedaron Más bien Yo me regresé A los 13 años Ya me vine con Javi A hacer grupo Ok Entonces Este ¿Trabajaste antes De vinerte para acá? ¿O siempre fuiste? La escuela En la que trabajé allá Fue en la música Mis inicios Fue en Corpus Christi Viendo en las cantinas De Corpus Desde los 11 años ¿Pero por qué Por qué irte por la música? ¿Qué te motivó? Fíjate que Pues desde que tengo uso de razón Yo ahí en la casa Aquí en el rancho La Conquista Mi mamá tenía una tiendita Y yo le desbarataba Las cajas de galletas Para dibujarle botones Simulando como si fuera un acordeón En las vasijas Para las baterías Y ese era mi rollo ¿No? Desde que tengo uso de razón Y siguiendo Este Como digo No niego la cruz De mi parroquia Siguiendo los pasos De Javier Ríos Yo pues lo conocí Desde Yo niño ¿Verdad? Este Yo jugaba Con Javiercillo Con el hijo de él Y pues Él Él era mi Inspiración Sí Mi inspiración Javier Ríos Te damos un niño Tú lo veas ahí O sea La figura Invasor de Nuevo León Javier Ríos O sea Una chulada Para ti Verlo como un ídolo Sí La mera verdad Sí Él era Como te digo Mi inspiración Y Y Y te voy a decir que Pues Me tocó convivir con él Desde que yo estaba chaval Este Me tocó que nos llevara A la pesca Este Me tocó andar con él En la cacería Y cosas así Entonces Pues Imagínate tu ídolo Y todavía tenías la oportunidad De De andar con él De andar con él Ok De hecho Cuando fui a Ramones Me decía El que vende El que vende ahí Al lado de Presidencia Municipal Le preguntaba yo Oye ¿Qué tal Ramones? Pues es puro chico O sea Viene Hay poca gente En la calle Sí Y lo me dice Mucha gente que como tú Que viene de Monterrey Vienen a Ramones Y preguntan por los músicos ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están los de Ramones? Los músicos de Ramones Y pues no hay ¿Verdad? O sea En Ramones Están los ranchos Pero pues no No están en la calle Como uno pensaría ¿Verdad? No, no Y pues la mera verdad Digo Los músicos somos Pertenecemos al municipio de Ramones Pero somos Casi acá de los ranchos ¿No? Que es la De la conquista Pues de ahí Es Javier Es Eliud Mi primo Rolando Este José Rodríguez El finadito De Carlos y José De ahí del porvenir Al cruzar Ahí Digo perdón De la conquista Del porvenir Luis y Julián Este Las enramadas Ahí al cruzar el río Nada más Lupe Tijerina Y sigue el encadenado Donde El finado Carlos Tierra Negra Los doneños Ahí de Garza y Ala Entonces Digo pues Realmente Son de las rancheradas De municipios De Ramones De Mero Ramones En Mero Ramones Está la plaza Y está la iglesia Y está los terrenos De la feria Donde se hace el show Pero Esa es la primer plaza La segunda plaza Es ahí en la conquista Donde se hacen los aniversarios Cada año Y nos visitan Pues muchos grupos Nos han visitado Todos Ok Oye entonces Tu lado musical De parte De quien Crees tú que venga Algún abuelo Algún tío Pues fíjate que Mi papá Y su hermano De mucha balos Cantaban Pero ellos no tuvieron La oportunidad De que se les comprar Algún instrumento Este Porque Digo pues Vivían Bien Pero Digo no había Extra Como para andar Comprando cosas ¿Verdad? Entonces Ellos nomás cantaban Nunca pudieron tener Un instrumento Mi papá ya de grande También ya aprendió A tocar Después de que Empecé yo Él me compró Los instrumentos Y él empezó A agarrar también Ahí Primero el bajo sexto Porque yo era El acordeonero Lo primero Y él me acompañaba Con el bajo Y tuvo un accidente Y se mochó Sus dedos De la mano izquierda Entonces Ya después Él empezó Con el acordeón Y ahí ahora toca Un poquito el acordeón Ok Tú fuiste Luego Primero acordeonista Sí ¿Cuál fue tu primera canción Que te aprendiste en el acordeón? ¿Primer canción Que te aprendiste? Pues la primera canción En el acordeón Este Fueron las mañanitas Dijo Porque cuando me regalaron El acordeón Yo empecé A pensar en las sorpresas Para Para mi mamá Y cosas así Entonces Como ya iba a venir Por si para las días Para el día de las madres Yo estaba aprendiendo Que las mañanitas Y que En tu día Y cosas de esas Fueron de las primeras Rolitas Que empecé a tocar Digo ya para empezar A jalar Porque siempre te piden Ah toca el acordeón Tócate los mañanitas Es de cajón Como uno músico Si Lo que es las escalas Primero buscándole Las escalitas Y tratando de sacar Primero como te digo Las mañanitas Pues es así De los más simples son Y pues después Ahí me fui siguiéndole El rollo de Javier De las de Javier Oye Las de Javier Cuando empezaba Envasores Están dificironas Están medio raras Si Javier Era bien Bien Este Que te gusta Rosalinda Que mi negra Son 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 arreglos Muy raros Bien perrones Bien originales De respeto Si como no Si 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 La verdad que Este La época de Lalo Mora Este Javier se dejaba caer El chongo Pero machín Este Sin perder su esencia Y su estilo Verdad Pero Esas yemas Hacían su Su función muy bien Un toque único ¿Cuál crees tú Que es la más complicada De tocar de Invasores De Javier? Hay una que Que Digo porque Ahí me he toreado Con todas Claro Me he toreado Con todas Perdón Este Pero hay Hay una Es una Tipo como La Rosalinda Que también Está No La Rosalinda Está en un tono Natural Hay una Que está Transportada En la acordeón De mi A sol Vámonos A ver si me recuerdo El nombre De esa canción Pero esa Esa es de las más difíciles Que me he topado Yo De él Porque está transportada Y así es originalmente grabada Que curioso Pero te voy a decir De mis acuerdiones favoritos Te puedo decir que él es el primero Este Por su estilo No es de lo difícil O lo complicado O lo que sea Es por el sello Que tiene Es un estilo Yo comentaba Yo comentaba que Puedes oír Más sencillo A lo mejor Por decir A Carlos Claro Embarradito Así como Embarrado Sí Pero Métete Y Y está más difícil Sí Los tiempos En serio El señor Que aquí En cuatro botones Ahí se hacía Agarrarse los cinco botones Pero hacía algo O sea Lo hacía bien Muy bien Que tú lo oyes Y dices Lo escuchas Y dices Está algo bien simple Pero no O sea Hacer la esencia A mí se me hace Mucho más fácil Hacerlo de Javier Que lo de Carlos Porque así está Le tocaba así Como que embarradito En la esencia De él Se me hace más difícil Lo admiro Lo admiro Son de admirarse Porque son viejones Que no fueron A una escuela de música Y aprendieron su estilo En base A lo que ellos creían Correcto Bien Bien difícil Ahorita Como dice Como dicen los gringos Puro freestyle Freestyle Improvisando A lo que van haciendo En ese ratito Y músicos de Ramones Originales de Ramones De ahí sí Carlos Carlos Está pegado Ahí los ranchos Están pegados Pero pertenece a Terán 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 El que era de Ramones Era José Rodríguez José es de ahí De la conquista De ahí mero de la conquista Excelente Bueno entonces compadre Tú viniste ¿Armaste un grupo en Texas O todavía no armabas grupo? Allá en qué lado? No Yo entré con el primer grupo En corpos que se llamaban Se llaman los traficantes De San Luis Fui a una fiesta Y ahí me Me eché un palamazo Con ellos en el acordeón Y como te comenté Un poquito allá De que el chavo Estaba Sufría de la cintura Entonces me invitó Para que hagas el paro Ahí Y la segunda voz Estaba morro Y así empecé Con ellos Ahí ya tocaba un poquito El acordeón Entonces empecé Con los traficantes Y ahí fue donde anduve Fue mi escuela En Corpos Cristo Y las cantinas Ahí fue ¿Qué tocaban los traficantes? Fíjate que Era tipo así como Los Terribles del Norte Algo así Ah Estaban pegando fuerte Tipo Tiro del Norte De hecho Mira te voy a decir Los traficantes Ellos eran los que Los que tenían Para entrar a Freddy Y no sé qué pasó Y metieron a A los Terribles A los Terribles del Norte Pero hace cuenta Que estaban ahí Entre esos dos Entonces fueron los Terribles No manches Pero era tipo así Algo así O sea tipo Tigres del Norte Sí Corridos bien matones Sí O sea tipo tígeres Ya ves que Terribles empezaron Imitando a los tígeres Y luego ya Le evolucionaron En el estilo un poquito Sobre todo con las cumbias Y el Baze Más sacachicoteado Y así Ok Entonces con traficantes Este ¿Pagaban bien O estaba más o menos El cotorreo? El traficante Era Pues eran cantinas Cantinotas Era 5 o 6 horas De jale Y 20 dólares Cantinas gringas O cantinas de mexicanos Cantinas de mexicanos Mexicanos Y música Pues lo típico La música norteña Sí 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 Ahí tocábamos de todos Pero estos chavos De San Luis Ellos estaban más inclinados Así por el lado De los tígeres Cosas así ¿Qué opinaba tu papá Y tu mamá De que te fueras por la música A tocar en cantinas? O sea Que es peligroso hijo Sí Fíjate que siempre Me han apoyado Hay un poquito La que batallamos Un poquito más Era con mi mamá Porque pues era Estaba bien chavalo Claro Este Pero mi papá Siempre me ayudaba A convencerla Y él siempre Siempre fue mi Mi cómplice Y este Y como Y alcahuete O sea Alcahuete Porque Me vine a Monterrey A la edad de 13 años Bien chavalo Pues mi mamá No quería El más chiquito de la casa Que se fuera Y mi papá me apoyó Este Y me vine A la aventura Este A la aventura Charlie Te viniste a Monterrey En ceros O viniste ya preparado Eh Que va a haber casa A ver todo No me vine con Javi Javi me estaba Echando el envite Que él quería hacer un grupo Conmigo Javi es del grupo Javier Ríos Junior Trampero Sí Antes de Trampero Antes de Trampero Antes de Trampero Javier Ríos Junior Te motivó Que te fueras a Monterrey Que me viniera con él Que me viniera acá con él Y él iba empezando Yo ya iba más avanzado Este Y él me decía Ay carnal Pues ahí me dices tú Lo que me falta en el acordeón Y le echamos Y así Y así me vine con él Pero ambos tocaban el acordeón Yo ya tocaba el bajo sexto Porque ahí con los traficantes Primero anduve de refacción Como te digo De acordeonista Ok Y una noche en un bar El del bajo sexto Se enojó con el del acordeón Que eran los mayores del grupo Y el del bass Y el de la batería Eran chavalones Así como yo Este Tuvieron ahí un problema Y el del bajo sexto se fue Ok Y dijo yo mañana ya no regreso Entonces Él miraba A ver el del acordeón Miraba que Miraba al de la batería Y yo a hacer algo Y me le sentaba Y lo empezaba a hacer Y el del bass A ver cómo haces esto No pues así Y agarraba el bass Y lo empezaba a hacer Y me dice Tú Necesito que tú toques el bajo Mañana ¿Cómo que mañana? Sí mañana Y ese día en la noche No dormimos Él me estuvo diciendo Mira esta es la primera Esta es la segunda Esta es la tercera Y pues sí Otro día Como que así toqué Ya otro día toqué A los cuantos días Entramos a grabar Y ya grabé el bajo sexto Y se me dio rapidón La verdad Ok ¿Crees tú que es más complicado El bajo sexto Que el acordeón O ambos tienen su grado De dificultad O cuál te gusta? Pues la mera verdad Mira pues mi fuerte Al final de cuentas Vino haciendo el bajo sexto Este Más que los otros Instrumentos Pero Todos los instrumentos La mera verdad Que nunca Acabas de aprenderles ¿Verdad? Bastante Todos tienen tu rollo Pero machín Claro Y uno llega hasta donde Hasta donde Puede llegar En su instrumento Y también surgen estilos Y surgen arreglos buenos Innovadores Que cambian toda una generación En el caso del señor Trillo Scott Que por su triplete Ahora lo puedes oír Con Intocable O con Pesado O así Con grupos famosos Todos Nos gustó ese rollo Y lo hicimos Digo Y lo tratamos de hacer Cada quien a su modo Pero así Estilos Y pues Te digo No 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 Nunca me ha gustado Ser presumido Ni mucho menos Pero Tuve la La dicha De cambiarle el rollo Al bajo sexto De los invasores A ver Primero que nada Me quedé Me quedé con que te viniste A Monterrey Con Javier Ríos Jr Javier Ríos Jr La idea era Venir a Monterrey Armar un grupo O entrar a un grupo O que onda Armar un grupo Él y yo Como se iba a llamar Ese grupo Nos hicimos llamar Los emigrantes Pero ya existían Ya existían Otros Este Y nos hicimos llamar Los emigrantes Donde nos parábamos A trabajar Este Me traje un hermano Arnoldo Mi hermano Que te digo Que toca poquito Lo pusimos al tiro Un poquito en el bass Ahí le aprendió Y él era el bajista Y en la batería Andaba Tilly Aguilar Si sabes quien es Tilly Que anduvo con Javi Tilly Aguilar Ok Omar Aguilar Fue baterista del cartel También Ok Esos éramos Los emigrantes Emigrantes Y vinieron a Monterrey ¿Tú qué edad tenías? Trece años Estaba muy chiquillo Si yo andaba Los trece Y Y este Y Javi Pues cuando yo llegué Al poquito tiempo Cumplió los quince Él es mayorcito que yo Y Buscaban un lugar Para dormir En su casa En su casa Y nos quedábamos en su casa De él O a veces iba Y también me quedaba Con mi cuñado Con el El ex esposo De mi hermana Ok Y entonces Ya empezaban a A tocar aquí en Monterrey O apenas estaban Querían grabar O qué onda Si anduve No alcanzamos a grabar Anduve Fue un año Y felicita Nada más Lo que estuvimos juntos Este Eventitos privados Hay Y nos tocó Dos tres ocasiones Con los invasores Por ejemplo En la conquista En eventos privados Que tocaron ellos Que también Javier Nos dio chance De echar rolitas ahí Los emigrantes Con los invasores Si Y qué música tocaron ustedes De invasores también De todos Este Pero yo estaba Yo estaba tratando De hacer algo Un estilo propio Claro Claro Empecé a escribir A los nueve años de edad Entonces ya Cuando llegué acá Ya traía Ya había hecho Varias rolas ¿Verdad? Como ¿Cuáles? ¿De qué te cohes? Fíjate que Hubo una rola Que esa A la que le teníamos Mucha fe Que se llama No te puedo perdonar Este Nunca la he grabado Ni nada Pero esa rola Este Fue de los primeros Que empezamos Que montamos Con Javi Con Javier Ok Estilo tipo Invasores Ese grupo Inmigrantes O todavía no Llegaban estilo O buscaban Hacer algo diferente Yo buscaba Hacer algo diferente Y como Pues a mí me tocaba Hacer las músicas ¿Verdad? Cuando era algo así Nuevo Yo trataba de Javi Obviamente que quería Él como su papá Pero yo Me oponía Vamos a buscarle Algo propio Vamos a buscar algo propio Es que es cierto O sea El tener Con tener el puro Un hombre Ya estás De aquel lado O sea Estás sellado De por vida A seguir El estilo del papá Si, si Que Lalo Que Javiercillo Que todos los juniors Eliceo Junior Todos tienen esa Esa bandera Desde que nacen De que bueno Pues te además Si vas a ir con papá Vas a ser como tu papá Y lo terminan siendo Y inclusive hasta Hay casos que pueden superar O se mantienen Al nivel Al nivel ¿Verdad? Si, si Este Si ellos Con sus ideales Como te digo De hecho Esos Ese tipo de cosas Eran lo que En lo que no estábamos De acuerdo De que Él Él A seguir El sello De su papá Y Oterco A querer hacer Mi propio sello ¿Verdad? Hasta la fecha Sigo luchando Por lo mismo Tú me viste en vivo Claro que trabajo Las canciones de invasores Y Y de los alegres Y de De todos Si se puede decir Pero Sin dejar De tratar De ir mostrando Lo que vamos Tratando de hacer Uno Lo que nos sale A uno Lo de La esencia De uno Perfecto Después de Emigrantes ¿Con quién te fuiste? Después de Emigrantes Este Me fui con Con el finadito José Rodríguez Junior José Rodríguez Con Pepe Hijo de Don José Hijo de Don José Ok Me llamaban Los Chubascos Oh vale Anduve un tipicito Con él Este Porque te digo Yo la idea Mía era hacer Mi rollo Entonces cuando Después de Javi Y los que me Los que me hablaron Yo les decía Pues te puedo ayudar Pero un tiempecito Nomás Y a Pepe También me tocó Ayudarle También en En cuestión de Musical En el acordeón De sacar músicas Y decirle cosas Tips 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 Este Con él fue también Bien poquito Porque como te digo Te puedo ayudar Un leve Pero ya que tengas Alguien Que te guste Pues ya me voy Y sigo mi rollo Y tú Te ganchas Y después de Como eso fue Un lapso Leve Viví en la casa De Don José Rodríguez Este Ahí les ayudé En la carnicería En la cosecha Y Este De hecho Me tocó hacer la película De Carlos y José Hacerla El papel de José Ah Si hubo película ¿Tú fuiste el actor? Yo fui el actor Uno de ellos Porque son tres etapas De Carlos y José Entonces a mí me tocó Hacer José La última etapa Ya de cuando Ya creció Ya que Se dedicó a la música Y ese rollo Y me dieron Me escogieron a mí Porque como viví con él Entonces sabía El idioma Que manejaba el viejo Las costumbres Y todo ese rollo Y pues Me escogieron La familia Doña Tere Mi comadre Tere Que es su hija Les mando saludos A Seve Ellos Lo que fueron ellos Y el señor Carlos Este Coincidieron Y echarme el envite Para que yo hiciera Ya no estaba Ni el finado José Rodríguez Jr. Ni Chuy El otro hijo De don José También falleció Entonces ya no estaban ellos Y pues pensaron en mí Por ser del mismo rancho Y Tenían algo de raíces De Ramones también ¿Verdad? Sí Don José de ayer De la conquista Del mismo rancho De mi vecino Yo creo O sea Ahí unas cuantas A dos cuadras ¿A poco así de ese grado? Sí Ahí Javier Está don José Y luego está la escuela Y luego está la casa Donde nació Javier Ríos Y luego está la casa Donde vivo yo O sea Donde nació Javier Es de su papá De Juan Ríos De Juan Ríos Y luego sigue la casa De nosotros Su casa Y atrás Está la casa de Javier Atrás de la de nosotros Ahí está La de Javier De cuenta nos divide Y la cerca nada más Y luego A la siguiente Es la Donde está Rolando Mi primo Rolando Todos pegados Todos pegados Oye Y que yo los viera Que todos se juntaran O sea Todos los de la conquista Sí Eliud también Pues de ahí Cerquitito también Eliud De hecho Eliud Viene siendo familiar Por el lado de mi mamá Eliud López Eliud López Sí Y también el Catán El Catán Famosísimo El Catán Ahí están los Catancillos Como dice él Sus hijos también Oliverio López El Catán Sí Él iba a ser Batista de invasores Sí De hecho Él fue el que Él que encantiló Eliud a su hermanito Porque él estaba con Carlos y José Carlos y José Javier Ríos Desde muy chiquillo Se va con su papá Juan Ríos A Camargo Tamaulipas Y después de Camargo Tamaulipas Le hace el llamado Nieves Hernández Para que Se viniera a Monterrey Javier Ríos Con duetos Centella Centella Sí Y ahí ya Javier en Monterrey Y empieza a hacer migas Con Carlos y José Y así O sea Se relontó la musicada Es algo que yo tengo entendido Hasta ahorita Hasta que por fin Se junta con Con Lalo Y hacen los invasores Y dan el marazo La quim Ese era Ese era lo que le faltaba Al guiso Digo todos Sí Te fijas los duetos O sea La química Que hizo Por ejemplo Los finaditos Homero, Guerrero Y Lupe Carlos y José Este Y pues Javier y Lalo Claro O sea la química A millón Sobre todo Lo que Javier hizo Con Luis y Julián También Que le dio un estilo Bien bonito Al acordeón Grabó Infinidad de discos 28 Aproximadamente Sí ¿Verdad? 28 discos Algo así fue lo que grabó El primer LP Lo grabó Lope Tejerina El de Luis y Julián El de Pistuleros Famosos Ya después de que entra Javier Ríos Con el Junto a Alfredo Rocha Y todos los demás Este Hacen un estilo bien bonito Sí Luis y Julián Sí, cómo no Sí Bueno Javier Escuchas una canción De Luis y Julián Y inmediatamente Sabes que es Javier La acordeón Porque es Es su estilo El estilito que dejó También gente de Ramones También son Luis y Julián Los piancos viejos También eran de allá Sí, Luis y Julián De ahí del Porvenir De los pencos Ellos Como le digo Es el apodo del penco Es Así se hace Ellos dos Así se hablaban Uno al otro ¿Qué onda penco? ¿Qué onda penco así? Y luego ya después La raza empezó ¿Dónde está el penco? ¿Dónde están los pencos? Y así A Julián Al final Julián El apodo ese del penco Se le fue cuando hizo La del viejo paulino Y ahí lo perdió Perdió y agarró El nuevo apodo Del viejo paulino Porque decían que estaban Bien pencones Estaban así bien No, sergatones Los viejones Sí, grandotes Así como están Bueno, uno El de la primera voz De sus nietos Así está Cacaistón Ahí me dijo Paulino Vargas Jr. Que su papá le reclamó Al viejo paulino Que oye Ya te ¿Cómo le dijo? Que a ver si me da regalías Porque todos son paulino Él se llamaba Paulino Vargas Sí, paulino Vargas Sí, el de los Broncos de Reynosa Compositorazo el viejo Mis respetos Y a lo mejor es que Me tocó Conocerlo también Como no Al señor paulino Este Pero Acá Aquel era El señor paulino Y este de nosotros Era el viejo paulino El viejo paulino De respeto Sí, cómo no Y tú está Paulino Bernal también O sea que También musicazo Músicaso Cómo no De las grandes ligas De las cromáticas Que usaban Como junto a Bernal Sí, cómo no Oye Oye Rigo Entonces Este Después de Con el hijo De José Rodríguez Con quién te fuiste Después de la cosecha Digo chubascos Después de los chubascos Me fui con los reales De Nuevo León Los reales De Nuevo León Número paso Con 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 Estuve Un tiempo Con ellos Con Los Reales Y Grabé un disco Con los reales Y fíjate que ya Mi mamá ya me traía Ya me traía Que ella quería Que regresara A terminarme los estudios Preguntaba por ti Tu mamá Cada rato Sí, mi mamá Nunca quitó el dedo Del renglón De ella Que ella quería Que yo me regresara A Kingsville A terminar la escuela Kingsville Sí Oye, pero yo pensaría Que como eres muy buen músico Lo has demostrado Con tus videos Y con tu talento musical Gracias Tal vez Rigo Tal vez Hubieras sido Buen estudiante De alguna Carrera de ingeniería Sí, sí O abogado No sé O sea, me imagino Porque eres aplicado, ¿no? Sí, bueno Ya Ya Cada vez Se hace uno más flojón ¿Verdad? No, pues que ya Ya dormías O sea, al principio Cuando estabas chavo Ah, sí En eso me la Vivía de eso Tenías toda Despertaba y dormía Con eso La mera verdad Fueron Muchos años De Como te digo Nunca termina uno De aprender Pero de De estar sobre Pegado sobre un instrumento Y el otro Y así, ¿me entiendes? Eso fue mi onda Entonces Tomás estaba buscando Que te fueras a Kingsville ¿Y tú qué dijiste? ¿O qué decidiste en ese momento? Pues fíjate que Estaba con los reales Y andaba Ya andaba pensando En regresarme Este Y en eso En eso se comunica conmigo Porque también Vienen siendo de la gente Retiradones Pero sí vienen siendo De la gente Este Huito Se llama Lauro Peña Que es hermano De la mosca Y de los del cartel Entonces me habla Mi primo Huito Nos topamos en una En una fiesta Y me dice Eh primo Este Yo sé que este es bueno Y Musicalmente hablando Yo quiero forjar un grupo Y ya tengo Hasta el nombre Y tengo con queso Para Echarle chingazos Más que necesito Alguien que me ayude A armar el grupo ¿Cómo la ve? Y que ese que el otro Y Andábamos juntos Nos juntábamos Eh Mi compadre Gabriel Era el beisista De los reales Junto conmigo Éramos compañeros Y se juntaba con nosotros Fernando Villarreal Hijo de Mencho Hijo de Mencho En ese tiempo Él andaba con Con Lalo En la batería Con Lalo Moro Oh ya ya Ajá Entonces Les comento yo Eh un primo mío Quiere hacer un grupo De hecho Tiene el nombre El cartel de Nuevo León Y que ya lo tiene Y quiere Nomás anda buscando gente Entonces Ellos dijeron Que pues vamos a aventarnos Y que onda Y quien va a cantar O que Yo mero Y nomás vamos a buscar Un acordeonero Y Y yo ya tenía la idea De quien queríamos En el acordeonero ¿Te ibas a cantar? Yo iba a cantar Órale Este Y Yo el que iba a buscar Para el acordeon Era Rigo El primo Rigo Rodríguez Del grupo Sincero Ok Este En ese tiempo Pues hasta que yo Íbamos empezando Eh Y esa yo le había platicado Huito ¿Sabes que? Ahí está mi tocayo Rigo Y vive En el Porque Huito estaba En Hueslaco Ajá Y Rigo Vivía Viven todavía en Álamo Ahí está Cerquitita Y entonces el grupo Él quería que lo formáramos En Estados Unidos Y pues ahí está Rigo Más que en ese En el Al poquito tiempo Se dio cuenta Don Chalo De que Huito Andaba armando el grupo Y Don Chalo Fue el que le dijo Ellos estaban en Florida Don Chalo Junto con la Liva Andaban trabajando En Florida Andaban de que lado Y Don Chalo Y Don Chalo le dijo A Huito ¿Sabes qué? Oye Pues si vas a hacer algo Pues mete a la mosca Que cante Y la mosca Andaba de cargador Con Lalo Mora Claro Y este dijo Y Lalo Pues que lo pongan al tiro Ahí en la corte Hombre Y al cabo ya sabe Poquito Y ya me dijo Huito ¿Cómo si metemos a los carnales? Es más tú canta las cumbias Porque yo le había dicho a Huito Que yo me iba a regresar A Kingsville Te ayudo a armar el grupo Primo Y luego ya que lo Ya que esté armado Pues yo me voy Sigo mi camino Y ya le echas ganas tú Porque yo siempre En mi cabeza traía De que yo iba a ser mi grupo Y yo iba a ser Cantautor Vaya Mis propias canciones Claro Sería genial Que si lo lograste Y luego Y entonces la idea El compromiso fue ese Nada más Nomás te lo forjo El grupo Y ya sigo mi camino Como este Bueno está bueno Y yo ya andaba Es más ya hasta Hicimos el grupo Y grabamos Y luego al año Y feria Entonces yo le dije Mi mamá nomás hago esto Y ahora si ya me regreso Un pendiente nada más Si Y total que ya cuando Ya les dije que ya era tiempo De regresarme Para Kingsville En eso Fue cuando Tocamos en la boda De Tere Mi comadre La hija de José Rodríguez Y ahí me topé a Javier Y otro día fue cuando me habló Vámonos Si Entonces Me fui Vine Vine al Al ensayo Por cierto Dijo vete Crúzate el puente Y caínos a Reynosa Ahí vamos a estar en la plaza Ahí te vamos a esperar Te digo Javier Si Y llegué a la plaza Vijo Ey Subete Vas a tocar tú Con quien Es que no está Isaías Y nos va a echar la mano Lalo Y queremos que tú toques el bajo Ah Si hubo eventos Donde Isaías no podía Y llevaban a Lalo Isaías se fue Ahí no sé qué pasó ahí Y Lalo nos va a echar el paro wey Pero quiero que tú toques el bajo Y ahí me subí con él A tocar el bajo sexto Y Reynosa Ah si Lalo se subió No manches Y de Reynosa ya nos vinimos Para otro día A calar a Nano Al ensayo A calar a Rolando Pero Lalo si cumplió la fecha Con Cumplió varias Dijo Después de eso Hicimos el palenque Ok Con Lalo Ok Y luego Y luego fuimos a una fiesta Del final Carlos El Carlos y José Y también con Lalo Y ahí se subió Nano Por primera vez Pero Ya habíamos estado ensayando Pero Lalo era de puro parro Nada más De puro parro Que chido Que había esa amistad O sea comunicación Ahorita es imposible Que se haga otra vez Quién sabe Nada más El último fue en la fe Y creo que otro En un palenque Algo así Pero muy raro Que se junten Los dos exponentes Del norteño Las figurotas Si si La verdad Ok Entonces Con Cartas de Nuevo León Si grabaste un disco Grabé el primer disco El de la gitanita El de la gitana Si Y como te digo Después del cartel Pues fue un año Y feria también Con el cartel Fue algo leve Este Todavía no pegaban fuerte Con el pajarillo No 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 Estaban en pañales todavía Si Este Eran los inicios Andábamos gateando Como quien dice Verdad Y ya después Del cartel Como te digo Yo ya les había dicho Que empezaran a buscar otro Porque yo ya iba a seguir Le iba a ir a cumplir a mi mamá Si claro Te estaba esperando Ella me estaba esperando Entonces ya me sale la oportunidad Eso con Javier Pues yo Yo supuestamente Yo venía a ensayar Nomás a ayudarles Al ensayo Nada más Es todo Este Y en el primer ensayo Ya había tocado con ellos Con Lalo Pero yo para mi En mi cabeza era paro Entonces Hicimos el primer ensayo Con Nano En la quinta Del señor Servando Cano Que en paz descanse Este Y en eso llegó Jesús Soltero Con las cámaras Ah fue ese programa Que se grabó Que hay que estar con el vocalista El del momento Sí Era un cargador de cables Y entró con invasorios Y no sé qué Sí Empezó Que se va uno Y entran dos Y yo me empecé A zafar para un lado De la cámara Y le digo a Javier ¿Qué está pasando? Y dice Tú sígueles el rollo Ahorita hablamos Y pues Te digo Yo no quería hacer algo Sin haberles dicho A los del cartel Pues ya me voy Todavía estás con el cartel Entonces Sí Y ya después de la entrevista Ya me dice Javier Pues vamos a Mi compadre Servando Quiere que Hagamos más audiciones Con más cantantes Pero pues yo los quiero a ustedes Tú te vas a encargar De poner al tiro De ensayar con Nano Para poder entrar Este Entonces ya me regresé Le digo bueno Pues déjame voy a la casa A avisar Y regresé a Kinesville Y dijo Mi mamá Mijito Hasta que te viniste Y le digo Que si nomás vengo A decirle adiós Y nunca se te hizo No ya no regresé Ir a estudiar Ya no Ya no Ya ahorita menos Menos ahora que ya te dedicas A la música Sí Entonces Entraste con Invasores Y Luego luego las giras A jalar Bueno En ese tiempo Te digo como digo Regresé a la casa Y ya me vine a ensayar A seguir ensayando Para Para que Estuviera listo rolando Este Y nos aventamos Otros jalecitos Te digo con Lalo Que fue en el palenque Y Pero 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 Que complicado Para Nano Porque Cantar de Lalo Y Isaías Si está difícil ¿No? Sí Y Nano Pues de cero A cien O sea De cuenta que No hubo No hubo Escuela No hubo Vaya No hubo De cuenta que De aquí vámonos Órale Ya estás arriba No Sí Sí Fue Fue bastante ensayo Para poder empezar Ok Cuando ustedes Entran Estaba luego Luego en plan Es grabar disco O sea Ya de plano Grabar un disco Sí Fíjate que Entramos Acababa de salir El sencillo De te quiero para mí Claro Este Pero todavía no salía el disco completo Estaba en días Entonces Nos tocó hacer el video De esa rola De hecho Fue la primera vez Que grabó Nano Nos fuimos al estudio Para que metieran la voz de Nano Órale En esa Y en la de Ventanas al viento Este Pero ese disco Lo grabó Isaías Pero a nosotros Nos tocó trabajarlo Nos tocó hacer la labor De promoción Como se hacía antes O sea Salía un disco Y te aventabas Hasta dos meses Haciéndole promoción Hasta hubo un video musical En lo que aparecía Rolando Marroquín Como actor De esas Y de Invasores Y de esa época Con Isaías De esas rolas Si creo que con Isaías todavía No me tocó No me tocó O a Banajo Fue un poquito antes Creo que si Por ahí He investigado Igual ahorita lo checamos bien En otra ocasión Pero por ahí Me acuerdo Vagamente Entonces Promoción De un disco que era Con Isaías Y Rolando Marroquín Se tuvo que pensar Todo el repertorio De Invasores Que traía en ese momento Si 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 como te digo Y a mi me tocó Nos la tuvimos Dormíamos en el autobús Ahí en la oficina De los invasores Dormíamos en uno De los autobuses Porque la tarea Estaba Difícilita Bastante Bastante difícil Ensayar con Rolando Tigo me tocó Quedar Afónico De Estarlo Segundeando A él Para que él se acostumbrara A A donde entra La segunda voz Y cosas así Pasaba que él Se iba contigo Si Hay cuenta que él Iba cantando Desde la primera voz Él estaba impuesto A cantar Sin nada Solo Andaban los caballos Él cantando O andaba armando Cuando andaban armando El equipo Él andaba cantando Pero sin música Pero siempre tenía El voz horror Desde morro Pregunta técnica Tú siempre has sido Segunda voz Desde Astoritos En Invasores Para atrás ¿Eras segunda voz? No Nada más en mi inicio Nada más en el primer grupo Fui segunda voz Cuando cantaba Cantaba primera Porque como te digo No somos de voz delgadita No podemos alcanzar No podemos alcanzar Tonos muy altos En la segunda Y se oye diferente A una segunda grave O sea una voz áspera Con segundas Es complicado Exacto Lo bonito es Las voces Que se diferencian Que se diferencian mucho O sea un contraste Muy diferente Agudo Y voz rasposa Grave Exacto Perfecto Entonces este Primer disco que grabaron Con Invasores ¿Cuál sería? El de Vuelvo Contigo Vuelvo Contigo Vuelvo Contigo Ese fue ya con Rolando Y conmigo Ok De ahí para el real Ok En las giras Cuando ustedes iniciaban La gente no preguntaba Por Isaías Fíjate que Fue Nos fue En ese aspecto Nos fue muy bien Gracias a Dios Siempre nos recibieron Muy bien en todas partes Nunca nos hicieron El feo Ahí cuando había Comparaciones De la gente Nunca fue con Isaías Era con Lalo Claro Todavía pesaba Lalo Lalo nunca dejó de pesar Ahí Y todavía pesa Siempre va a pesar Porque como decimos nosotros O sea Fueron épocas ¿Verdad? Pero O sea Los cimientos Es él ¿Entiendes? Los cimientos De esa construcción Es Lalo Javier y Lalo Ellos fueron los que dieron Esos pilares De la música Sí Sí Realmente fueron los cimientos Porque Pues Lalo tuvo su compañero Y eran los invasores Con Luis Este Y antes de Luis Estuvo Lupe Lupe Bueno Y eran los invasores Pero pues Los invasores Que todo mundo conocemos Que Los que vinieron a marcar Macizo Fue Javier y Lalo Javier y Lalo Y Homero León Y Elio Y Homero y Elio O sea Antes de Homero Pues José Luis Prado Y Y más gente Y este Chilo Rodríguez De Los Bajistas Perfecto Entonces este Que te iba a comentar Acerca de esta época Entonces Nano Marroquín Tuviste el cambio Me dijiste a otras cámaras Que viste el cambio De público ¿Cómo lo viste? Sí Como no Fíjate Nos tocó eso Porque te digo Después de Lalo Entró Isaías Pero Cuando entramos nosotros Seguimos viendo el público De señoras Señores Este De la camada Sí De camada de ellos ¿Verdad? Este Y me tocó ver Cómo se empezó a ir esa gente Y empezó a llegar Pura chavalada Con nosotros O sea Y ahí todavía alcanzó Lo Público grande El público grande Sí Pero ya con Ya con Nano De plano ya fue un público Ya juvenil Sí, sí De ahí para el real Pues cuando entramos Con los invasores Rolando tenía 19 años Yo tenía 17 años Entonces empezó a jalar Chavalada ¿Quién dirigía los discos? ¿Oía estaba Ramiro Leija oía no? Sí Sí Ramiro Leija estuvo Este Cuando entramos nosotros Todavía siguió él Tres discos más Sí los dirigía Machine Sí, sí, sí ¿En qué cuestión? ¿Arreglos? ¿Voces? Arreglos musicales Voces Músicas El acordeón Bajo sexto El viejo muy bueno Un maestro Ramiro bueno También ejecutaba Todo ¿Verdad? Ok Y ya tú ¿En qué momento empezaste tú A empezar a meter De tu cosecha? Cuando Este Fíjate que Ramiro Leija Grabó Grababa con invasores Bajo sexto El último disco De Lalo Mora Y los de Isaías Claro Entonces cuando Pero tengo entendido Que batallaban ¿Verdad? En las grabaciones Con ellos ¿Verdad? En ese tiempo Se grababa en cinta Dijo No es como ahora Que es más fácil Ahora editas Y pegas Y Maquillas Antes no Antes era lo que tocabas Era lo que salía ¿Me entiendes? Y creo que batallaban Entonces Hubo discos Cuando andaba Lalo Que los grabó Javier Hay discos Que es Javier En el bajo sexto Este Bueno Pero Ramiro empezó a grabar Con ellos El último disco De Lalo Y los de Isaías Entonces Él estaba con esa onda ¿Verdad? De que él Él era el del bajo sexto Y Pues claro Le generaba un ingreso ¿Verdad? Grabar Grabar el bajo sexto Era una feria ¿Verdad? Con invasores A poco Y no lleva mucho Que digamos Pero Pero como quiera Si es caro Pagar un bajo sexto Bueno Digo Como el grupo Un grupo de renombre Y o sea Las regalías Y todo ese rollo Pues todo genera dinero Entonces Alcanzábamos Cada quien en la grabación ¿Verdad? Por una grabación Y Y él Más que nada Con todo respeto ¿Verdad? Pero más que nada Era el negocio Y a mí Realmente A mí no me gustaba Que me lo grabara Alguien más ¿Por qué? ¿Era su ausencia? Porque yo sabía Que yo podía pasar Una grabación Porque antes No es que no la pasa La grabación O fulano Mangano Bueno pues yo Yo si ensayaba Lo suficiente Yo venía preparado Para hacerlo Y pues como yo Tenía en mi mente De que Pues él era el que Iba a estar grabando El bajosexto Yo nada más Hablé con Javier Y le dije ¿Sabes qué? Pues yo me voy a ir Este No Eso no es mi rollo O sea lo mío Lo voy a hacer yo Y si no lo puedo hacer yo Aquí pues lo voy a hacer En otra parte ¿Verdad? Claro que sí Pero es mi bajosexto Eso es lo que hago yo aquí Y pues si tú piensas Que no lo puedo hacer Al cien por ciento O sea de grabaciones Hasta Pues si él graba Pues entonces súbelo a él Al escenario ¿Verdad? Y ni siquiera Yo pensé que no iban a querer Por eso le dije ¿Sabes qué Javier? Mejor me voy Este Para que ustedes sigan su rollo Y pues yo voy a llevar a cabo Lo que yo quiero hacer Este Y pues tomaron la decisión De que no ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Mejor tú graba Y hice una junta Conservando Cano Y ¿Qué onda? ¿Cuál es la onda? ¿Ves que Rigo se quiere ir? Porque pues dice que Pues él quiere grabar Y le dice el señor Cano a Javier ¿Y puede grabar Rigo? Sí Sí puede grabar Como no Fácil Pues entonces que grabe Pues cuál es el bedo Y en ese primer disco Que les ayudé Me tocó grabar percusiones Y grabé unas En el bajo eléctrico Y en la batería Y le dije En la primera Que me soltaron tantito Hice mi desorden Te dieron libertad Sí Órale Entonces ahí ya empezaste ya Sabes que de aquí soy Me gusta mucho Producir, grabar, hacer Sí De hecho ese fue Mi primer disco ¿Cómo se llama ese disco? El de Bueno Tenemos que buscar Es el tercero Después de que entramos Nano y yo Este ¿Qué te iba a decir? Ese fue mi primero Y fue el último En el que nos ayudó Ramiro Leija Primero y último Porque ya a partir de hoy Ya mejor si quisieron Hacer ustedes las grabaciones Sí Ajá Pues es que es una chamba De meterle tiempo De dedicación Hacer arreglos Es una chamba Sí Y pues digo A mí lo personal Me gusta mucho eso Eso de 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 Tratar de De crear cosas Eso es mi Me llama mucho más la atención Eso Crear Que arremedar Sí Pues la etapa creativa No a todo se le da Rigo Mucha gente Nació para imitar Sí Imitar un estilo Imitar una voz Imitar Ser sombra de un grupo Pero poca gente Yo considero Y me ha tocado ver Muchos casos Poca gente es la que En realidad Quiere hacer un estilo En realidad Quiero hacer algo diferente Son pocos Son contados Sí La verdad Que no cualquiera Le atora a eso Viejo Porque es algo Esa es la vía O puede ser la más corta O puede ser la más larga De tu vida O sea Una de dos Este Fácil Fácil no es Vaya Irte por un Por algo Por algo nuevo O sea A veces ahorita Este Normalmente Le buscan La mayoría Covers O O por un O por el lado de cadetes Digo Ahorita los que más Digo Los que más parieron Fueron los cadetes ¿No? Aquí están Aquí están los maestros Sí Homero y Lupe Tijerina Sí O sea Cuántos no hay trabajando Con ese estilo Y con ese nombre también Sí La verdad Este También por ahí vino Que se llamaban Los cadetes de Cristo Está bien Pero Pero cadetes de Linares Cadetes de acá Cadetes fueron los más Los más En cuestión del nombre Pues del estilo ¿Verdad? Sí Mucha gente Digo Ahorita pues ya ves Cómo ha trascendido El cadetes Ahorita Pues salieron Pues los dos carnales Salieron varios ¿Verdad? Bastante Muchos Mis compadres Amigos de todos Así que cadetean Sobre el estilo Pero obviamente Lo que les pegó Fue la letra A lo mejor ahí sí Es lo que nos falta Podrás inventar el estilo cadete Pero tocas Tocas el palomito Si tocas algo Inédito Como tipo viejones Como tipo dos carnales Tal vez por ahí Puedes buscar Abrir un hueco Sí Pues fíjate que Bueno Pues hay A todos ahí A todos les va bien Todos tienen su trabajo Pero de ese estilo Los que han Trascendido ¿Verdad? Y Hicieron Lo que dices tú Inyectarle letras A Modernas Vaya a la onda De ahorita Los dos carnales Dos carnales Sí Sí pegaron En pandemia Ahorita Se han mantenido Sí la verdad Sí agarraron Un auge muy chido Los muchachos Este Y como te digo Yo Onde Marcaron La diferencia De ese estilo Metiéndole Las letras Nuevas ¿Verdad? Tonitos ahí Diferentones Pero sobre Sobre la Acordeón Alegre Así bien Perrona Como quieran No deja de pesar Que cuando un grupo Inicia a veces Graban covers Y de repente Uno pega Y ya pegaron Y ahora sí Pura inédita Sí Sí la mera verdad Sí hay gente Que hay rolas Ahorita que bien Pegadas así Covers Que han pegado Últimamente Que la chavalada Piensan que son Rolas nuevas Y son rolas Viejisísimas Las de secreto Te acuerdas Sí Secreto Miña 22 Soca en covers De hecho por ahí Leí una nota Que decía Grupo Frontera Ya no va a grabar Covers Porque obviamente Ya le deja mal Las inéditas Y le está yendo bien Con las inéditas Pero comenzaron Con puros covers En sus inicios Es un trampolín Sí sí Pero no A todos les funciona No no a todos No a todos Se les da chido Dar la onda De coverear Fíjate que A nosotros Digo nosotros Mi compadre Jesús Valle Que está aquí Presente con nosotros Este Platicamos De a ver Que estará bueno Sacar Y eso Y nos ha tocado Vieju Sacar covers Este Y bendito Dios Este Resulta que Por si Vamos a decir Covers de invasión Invasores Que están enterradas Rolitas enterradas ¿Cómo ves compadre? Esta o esta Así Y Por ejemplo La de enfrente Este Empecé a A darle la de enfrente Y por los que invasorean Ya se les antojó Chido ¿Verdad? Está con ganas O sea Se quiere decir que Pues Todo mundo Si vas a ver Alguien que invasorea Vas a ir a escucharme Casa Nueva Eslabón por eslabón Claro La clásica La ahorita Mató su garza Como dice Lalo Mató su garza Este La ahorita garza Si Y nos ha tocado Desempolvarla De enfrente Ahorita traemos De moda Traemos Muy antojable A la raza ¿Verdad? La de La empezamos a trabajar Nosotros Lo de Este Tu vanidad Ah buenísima Bueno y ahorita Ya la traen varios Este ¿Qué te iba a decir? Tu forma de ser A mi me vuelve loco Tu forma de ser Ya la trae Mía 22 precisamente Claro Ahora te vas Ahora te vas Y ahora te vas La saca Le dimos su sacadita Bueno ya Ya la sacaron También Dos, tres ¿Verdad? Compares Oye compadre Es que como Como quiera compadre Te voy a decir algo A veces pasa A mi también me ha pasado Que tengo una idea Voy a hacer esto Pero me falta tiempo No tengo No tengo chance Y a los meses O al año La saca alguien más Y digo Ay wey Me la robó Pero no Porque estaba en la mente Pero yo pienso que todos tenemos Todos somos humanos Todos pensamos igual Sí Hay gente que le gusta la música vieja Y de repente Se les ocurre Escarbar y sacar Pero como quiera Este Si pasa también eso Que dices tú Tocas la canción La monstruos a la gente Ah y la pegas Y la aterraban las ideas Sí Pero me ha pasado también Con temas inéditos Sí Ha pasado que graban Un inédito a un grupo tal Y luego la grabó a otro grupo Y pegamos con aquellos Sí Ya que estos no Sí la verdad La neta sí Y digo Y no Digo No Está chido ¿Verdad viejo? Porque ¿Qué quiere decir? O sea quiere decir Que estamos haciendo algo Algo ¿Verdad? Que de repente Voltean a vernos Y se les antoja ¿Verdad? Está chido Mínimo la competencia Sí La mera verdad Digo Yo soy de ese tipo De que Por decir como De invasores Hay muchísimas rolas Este Clavadas ¿Me entiendes? Porque todas se van Sobre lo mismo Sobre lo mismo Me gusta a mí una A mí me gusta mucho Una de invasores Que es cover Cover viejo De Agustín Lara ¿Sabes cuál de Agustín Lara? ¿A cuál será? ¿Te suena Agustín Lara? ¿Te suena? Sí, sí El compositor Sí como no El compositor pianista El que tiene aquí Una partida Una rajada Porque le levantaron Una copa Y se le quebró Aquí en la cara Bueno este Un cover con Lalo Mora En el ochenta y qué Ochenta y uno Ochenta y dos Se llama María Bonita Ah pues esa Yo la saqué Ya ¿A poco lo sacaste tú? Sí Bueno la saqué Yo la empecé a trabajar Ya la tengo En las plataformas digitales Qué chingón Este Y bueno Uno Al que Al que mencionaste Que te reclamó Ese es de los primeritos Que empieza con lo que Con lo que Con lo que yo saco Así Ah caray Ese es de los primerititos Que se asoma Ese es el primero Yo creo que están Están a la par No todos ustedes O sea Hay que ser Que le caiga O sea siempre están Así viendo A ver qué es el de la Yo la mera verdad Yo no estoy viéndole Nada A nadie La mera neta Yo te voy a decir Yo Te digo Yo soy Si se van Mil pa' acá Yo me voy pa' acá solo ¿Me entiendes? Eso es clave Eso soy yo La mera verdad Yo no Yo no Te lo juro Yo Me toca de repente Así que El muro así Así Y están con Pero con lo que estoy haciendo Sí Está chido Me siento chido Me le digo a mi compadre Eh compadre No andamos tan errados Todos Según ahorita Están así Pero Están así La mera verdad Teniendo oreja A ver qué estás haciendo Y eso está chido Pero también está mal Porque Se fijan en el que estás haciendo el lado Pero no se fijan en ellos Qué hago yo Por Por diferenciarme de los demás Sino Te copias del lado Eso está Está crítico Pues bueno Está chido Lo que no está chido Es viejo Es de que Como que Ah chingando Se hacen como que no lo conocen a uno Todavía Se hacen importante Sí Oye Entonces Tú grabaste el disco Hasta el final Si no me equivoco O me estoy equivocando Hasta el final Sí 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 Ajá Sí Ahí anda Ahí ya no estaba ni Ramiro Moneda sin valor Ahí viene Ahí sí está Ahí sí está El Moneda sin valor Y también La que Llamó El Sar de los grupos El Sar de los grupos Que es un corrido Para Sebando Cano Sí Sí A mí me tocó Hasta en la composición Participé yo Con ese El Sar de los grupos La hicimos Javier Ríos Marco Pérez Y su servidor También estaba Ricky Muñoz ¿Verdad? Sí, pero Ricky no escribió Nada más cantó Fíjate Esa es una anécdota También terrona Estábamos en Mezclando Fuimos a mezclar El disco Del tiempo al tiempo Javier y yo A Estados Unidos Del tiempo al tiempo Sí Y en eso Tocó que era el cumpleaños Del señor Servando Y oye Pues qué tal Era bueno regalarle Y pues decían Pues qué le podemos regalar Si todo tiene el viejo Qué le podemos regalar Y se me da Que fue Marco Marco fue el que dijo Eh, vamos a hacerle una rolita Y la fiesta Era otro día Pues sobres Ahí afuera del estudio Estaba grabando Intocable Y este Luis Luis Padilla Mi carnalito Que le mando Un saludón Un abrazo Estaba ahí Con 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 Intocable Y yo ya la llevaba Muy chido Con Intocable Y con Luis Empezamos Los de Intocable Y yo Éramos nadie Y ya nos conocíamos ¿Verdad? Cuando yo los reales Cuando yo andaba con los reales Total que ya los conocía Y A Luis A esos Yo se los presenté A Javier Este Yo la llevaba chido Con ellos Y dice Javier Eh, tú que Tú que tienes confianza Con Luis Dile güey Que venga a ayudarnos A terminar La rola del señor Cano Dijo Sí Y estábamos afuera En una mesa En Pro Sound Que a ese estudio Le pertenece ahora A Iván De Duelo Saludazos a mi carnal Iván Este Voy y le digo a Luis Eh, carnal Le estamos haciendo una rola Al señor Cano Y dice Javier Que si vienes Y nos ayudas Y dice Luis No, carnal Yo no soy Lambiscón Ah Y le digo yo Ah, bueno, está bien No dije nada Y me salgo Y ahí regreso a la mesa Donde estaba Javier Y Marco Y pues yo me puse otra vez Con ellos Ni me preguntaron por padilla Mira güey ¿Cómo ves esto? Ah, Simón Y este Ahí metiendo la cuchara poquito Y de ratito llega Luis ¿Qué onda señorón? Un placer saludarlo A Javier Y a Marco Le digo Ah, Javier Se me olvidó decirte ¿Qué? Ahorita que me dijiste Que fuera a decirle a Luis Que si nos ayudaba Dijo Luis que no Porque no era Lambiscón él Hombre se puso rojo y morado No te creas Ya lo conoces Como es este de mula Javier, señor Mis respetos para usted Si dijiste Como chingados no güey Lo que más Y total que Mírate Y el Ricky y Luis Se la estaban curando Los güeyes Eh, dicen que la vas a tener Que cantar tú Ricky Ahorita No, yo que voy a andar Cantando ese chingado Pues total que Ya nomás nos metimos Al estudio Estaba grabando Intocable Y los paramos Eh, necesitamos grabar Esta rola ahorita Ya Este, porque es para mañana Y que la chingada Y Javier le dice a Ricky Eh, viejo ¿No te la canta? Pues como era Javier le estaba diciéndole Ah, sí, viejo Si no tuvo para dónde hacerte Ya cambió el pedido Sí Eh, total que empezamos A grabarla Javier la acordeón El bajo sexto Yo El bass Roberto Martínez El compositor De tiempo al tiempo Ok Y la batería Al finalito José Luis Ayala Órale Sí Nos lanzamos Y a grabarla Y ahí estaba el Ricky Para el ser más grande El Luis Una mulononona Mi carnal De acá Ok No me cuento Para grabar Y total Vijo Esos Los dos Que estaban echando mosca Bueno Al siguiente día Vinimos a la fiesta Del señor Cano Y pues le pusimos La rola La grabación Era de regalos De sorpresa Sí Los que más andaban Parándose el cuello Y dando entrevistas Bueno Se les acercaban mucho más A ellos Los televisoras Porque eran los del auge En ese momento Ricky Ricky y Luis Dando entrevistas No pues que Pensábamos Que más regalo Le podemos dar al viejón Y nosotros Yo de acá Se quedaban la medallita En serio En serio Dieron muchas entrevistas Ellos Causa de esa De esa rola Que no querían Los cabrones No querían Pero se dio Se dio Se dio De hecho Ese día fue la primera vez Que canté yo Con los invasores Por cierto Porque Rolando Se tuvo que ir Antes de que De que tocáramos Ese día Ok Y ahí me tocó Que me estrenaran Como cantante Sí, sí Oye Que fregón Entonces Rolando Marroquín Este Pues jaló público Femenil también ¿Verdad? O sea Tiene Tiene pegue Tiene su pegue Bastante Todo el tiempo Todo el tiempo Ha tenido sus Sus fans Y sí Y sí fue cierto Lo que platicaban Ellos Que sí Él sí fue cargador De invasores Eso fue cierto Rolando Era Andaba ahí No de las luces Eso era Lo que hacía él Como dar las luces Todo ese rollo De hecho En San Luis Se llama Gloria Le mando un saludo A Gloria Que era la presidenta Del club de fans De invasores Cuando andaban Ahí que Pues que se iba A Isaías Ella fue la que Les dijo Porque ella Cuando llegaba A poner el equipo Iba temprano A llevarles comida Al staff Y así De los invasores Y cuando ella iba El nano andaba Trepaba ahí arriba Poniendo luces Y andaba Cante y cante Y ella le dijo A ver Ahí traes uno Tú Que canta bien padre Para que andas Batallando Y era nano Y Javier O sea No se había dado cuenta Del talento No Cuando me habló Cuando él me habló Para decirme Me dijo Eh güey Dicen que nano canta Digo Ah sí güey Nano si canta Con madre Le digo chido O sea así Y ese estilo Ese estilo Sí 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 Como te iba Ahí en el rancho Todo el mundo Lo escuchaba Cuando andaban Los caballos Él iba Por los callejones Iba a las cantaderas Lo escuchabas Donde iba Qué chingón Fíjate que Que para la gente Que canta en su trabajo Pues para que lo hagan Más seguido Es que Canta el almacén Canta el taquero Pues sí Pues síguele por ahí Porque a lo mejor Te puedo ir Un grupo famoso Y te invitan a jalar En serio Sí Porque digo Te voy a decir De él no iba a salir Él iba a decir Eh Javier yo canto No O sea como no No tocaba ni un instrumento Ni nada Él nomás tenía Es peor que entrar así O sea Sí Buscarían una cosa Esto que cante Como dice ellas Sí entonces A él A él Realmente fue eso De la mujer De Gloria De Gloria Gloria fue la culpable De eso De que Rolando canta Yo lo escucho Cuando andan poniendo De ahí las cosas Y no te digo Que Javier me habló Y me dice Eh voy A poco Dicen que Nano canta Pues sí Qué curioso Como el destino Lo que es para ti Es para ti Sí Sí la verdad Sí Cuando es para ti Como dice el dicho Aunque te quites Aunque te quites Viene derecha la flecha Perfecto Oye entonces Este Tú también componías Llama Chimpa En esa época Le diste temas también En invasores En esa época Cuando estabas con ellos Cuando recién Entré con invasores Eh El tercer disco No el segundo El de leyendas El de leyendas Déjame lo gusto Ahí viene Mi primer Corrido Que me grabaron Los invasores Y ahí grabaste Y compusiste corridos Un corrido Se llama Un tipo peligroso Viene en ese disco De leyendas Ese fue el primer Lo primer En el 98 Sí Por ahí Y luego Me tocó hacer con Javier En coautoría Señal de alerta Este Hay otra rola Ahorita no recuerdo El nombre La verdad Pero también Me tocó Hacerla en coautoría Con Javier Ok Coautoría es con Javier Ok O sea Ustedes dos Ustedes dos Componían Las canciones Sí Bueno Me tocó hacer dos Y el zar de los grupos También me tocó Con Javier Y Marco Pérez Coautoría Coautoría Sí Eso Para que sepan Carnalui No compuso Ni Ricky tampoco No Y aparte Luis Creo que no compone Corredos No No es su fuerte No es su fuerte Imagínate Sería Serles romántico Y excelente Opositor Pero en su ramo Te voy a decir algo Estamos En Pendientes Con un Con un cover Digo con un cover Con un dueto Con la firma Rigo Marroquín Con la firma Con un corrido Es una composición mía Se llama Latinos en acción Este se trata Nada de mafia Ni nada de ese rollo O sea de migrantes O sea Se trata de los trabajos De Estados Unidos De todos De los latinoamericanos Este Habla de latinoamericanos En general Y este Se la presenté A mi carnal Luis Y Estamos en El El sí El sí ya está ¿Verdad? Falta hacer el tiempo Y hacer la grabación Pero por primera vez Primeramente Diosito Creo que A lo mejor Puedo ser dichoso Y afortunado De sacarlos del calzón Por primera vez Ah Sí, sí, sí Tienes razón Creo que no hay corridos ¿Verdad? No, no, no Ellos no tienen nada así De acá Su bandera romántica De balada Sí Amor y desamor Y así Este Pero un corrido Imagínate Sí, bueno Eso Primeramente Dios Como te digo Es cuestión De tiempo Y que Diosito Quiera que se arme Ojalá Sí Con el maestrazo Luis Padilla Sí, como no Maestro de maestros Sí El amor no se vende También viene en ese disco Señal de alerta Sí, sí También pegó en esa época Sí, sí Y también la de Ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte Sí, sí, sí Señor Servando Cano Oye, qué bonito Porque yo Yo noté que en esta época Trataron de sepultar Un poquito Lo que habían grabado Los anteriores Y darle una nueva imagen Invasores No crees O sea, sí se esmeró mucho Javier En luego Luego sacar temas Nomás que pegaran Para lo que se grabó antes Nada más sobrevivió Playa de Sol Por ahí Sí, sí De las de antes Sí, de las de antes Sí Y realmente Pues invasores Pues todo el mundo Sabemos que Lolo se va La flecha Lolo Apunta para con Lalo Sí, claro Pero como que era Nano Trató de sacar la casta Sí, no El Nano Nano Ha mantenido La bandera Hasta arriba ¿Verdad? También grabaste No soy de palo Temazo Temazo Ese tema Mi compadre sabe la historia Te voy a decir Nunca he visto a Agustín Sejudo En persona Para decirle que me la debe Bien machín Esa 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 Ese hombre yo lo saqué De la basura Vámonos Este Te lo digo así Inconfianza Digo En buena onda Te voy a decir A mí me tocaba Viajar con Javier Es que a veces viajan El grupo Y Javier Aparte A mí me tocaba Viajar con Javier Y este Y entonces Llegaban los discos A ese octobús O casete En ese tiempo Era un casete Y llega En Sonora Y le dan ese casete A Javier Y me dice Javier Mira Para que sepas Para que aprendas Este Un compositor bueno Te va a dar Una rola Dos rolas Vale Lo máximo Tres Te fijas que este casete Trae diez canciones Y yo sí Bueno este es un compositor Malo Porque un compositor bueno Te va a dar una o dos No va a aventar Todo el arsenal En una sola persona Porque sí es cierto También tiene que ver Es de que Oye el editor es aquel Para que no se empalmen Si me agarran canciones también Sí Dice bueno Este es un vato Que no sabe qué hacer Con sus rolas Me lo estaba inventando Todas aquí Y pas A la basura Y la basura Estaba enfrente de mi litera Entonces Ya cuando empieza A correr el octobús Y veo el casete Y yo traigo una grabadorcita Que me regaló Marco Pérez Le mando un saludo Me digo Yo voy a ser su padrino Yo le voy a regalar Esta grabadorcita Para que grabes Las ideas Que te traes buenas ideas O tú O sea tú eres Tú también compones Échale más ganas Y él me regaló Esa grabadorcita Cuando se te ocurre algo Lo grabas aquí de volada Total que Levanto el casete Y se lo meto A la grabadorcita Con mis audífonos Corriendo el octobús El primero que escucho Es no soy de palo Y este Y la litera enseguida Era Javier Garza Que era el administrador De los invasores Hijo del finado Julián Garza Era mi compañero De cuarto y todo Garza Javier Un saludo Para él Un abrazo Y le había Te dormiste flaco No güey Mira Escucha tantito esto Mira lo que acabo De sacar de la basura Y se ponen Los audífonos Y le enseño No soy de palo Un pinche rolón Y venían No recuerdo Que otras rolas Que también grabó Invasores Y ya otro día Ya cuando Viajando acá Enfrente Ya se levanta Javier Y le digo Era güey Lo que tiraste Y le pongo Mírate Y le pongo No soy de palo De esa Y de ahí salió No soy de palo Y le canta Javier No Nano Ay que me acuerdo No soy de palo Ah la segunda voz Está bien bonita Con Javier Si algo tiene que ver Javier Si Javier Si la segunda Y luego Ya después vino La de Después vino Porque no le calas También del mismo viejo También es ese señor Si señor A su máquina Si está pesado Si Agustín se jodó Un saludo Para él como te digo Nunca me ha tocado verlo Después de eso En persona Él es de donde De Sonora Sonora Y como le dio el casero Se lo mandó así No Esa vez Estábamos en Sonora Él fue a vernos al baile Y ahí le entregó El casero a Javier Ya para subirnos a la octubus Ya para Para retirarnos del evento Para que la gente No pierda la fe En entregar sus Clavas Sus composiciones A los artistas Pero vayan con ellos No conmigo Porque mucha gente Viene conmigo No Yo no soy El intermediario Este Pero para que No pierdan la fe Agustín se jodó De ahí despegó El viejo Bueno Digo Su talento Es de él No es mío Ni de nadie más O sea Él ya escribía Te estoy diciendo Lo primero que escuché Fue No sé De palos Rolonor Rolonor Si me acuerdo Entonces Pero tío Su nombre Ya empezó a sonar Después de eso De que le grabó Invasores Pero si me tocó eso Ok Pues qué bonita Anedota Que nos acabas de platicar Porque aquí me sigue Mucha gente que compone Entonces creo que esto Les va a servir como Como suero Sí la verdad Sí O sea Nunca sabes Mira Ahí entra otra vez El dicho Que cuando es pa' ti Es pa' ti A veces ese día Tío Javier lo tiró Pero Diosito Me tenía a mí ahí Para que yo lo levantara Y tratar que Es Agustín se jodó Ahí está el viejo Ahorita ya Bien chido Bien parado Ok El siguiente disco Con tal de que Con tal de que Me olvides ¿Tú ya estabas aquí O ya te hayas salido? Con tal de que me olvides No Ese ya es con el borre Ya Es cuando me salí La primera vez Ok Cuando me salí la primera vez Te saliste en el 2006 Siete Siete Por ahí sí Ajá Te saliste ¿Por qué saliste de ahí En esa época? Porque Dios seguía Mi rollo Mi canal Yo quería hacer mi rollo Este Fíjate Soy también ese Tuve esa dicha también Este Decían que ahí Los invasores Pues el que se va Ya no vuelve Y Claro Se da mucho eso Se perdió la La oportunidad Me tocó Ser testigo de Lalo quería volver Cuando después de Isaías ¿Verdad? Lalo mora Sí Entonces Javier me recalcó Mucho eso ¿Estás seguro? El que se vaya No vuelve ¿Verdad? Yo estoy seguro De lo que yo quiero Yo sé lo que yo quiero Y me fui ¿También es cierto Que también quería regresar Isaías o no? No Bueno Isaías sí Pero para Isaías Nunca hubo Nunca Nunca pudieron Nunca pensaron En volver a Que regresara Isaías Nada más Lalo Si quería Javier que regresara No Lalo Cuando recién Cuando recién Salió Isaías Era cuando Cuando Lalo anduvo Ahí animadío En querer Es que estaba padre La idea de Invasores originales Otra vez Si ese álbum Sí Ok Este pero realmente Digo Pues por Isaías También le hubiera vuelto Pero no Javier no Este y yo sí tuve Esa dicha viejo De que me fui Y pues ellos mismos Dan Para atrás Vengase Acá es donde El señor Cano Yo te ocupo Acá es donde te ocupo No ninguna otra parte Y anduve tres años Fuera Y Otra vez Pero te digo Regresé Sin querer Nadie regresa Invasores ¿Cómo ¿Cómo pudiste regresar? Sí Este Sí Y te lo juro No es No es No es mala onda Este pero Fue sin Yo regresé sin querer O sea Realmente ¿Quieres trabajar en la música? Tienes que ser aquí Me decía el señor Servando Entonces pues Me sentí acorralado Y regresé con ellos Y anduve otros tres años Pero Mi mente siempre Fuera de invasores Mi corazón vaya Fuera de invasores Y yo con mi rollo Con mi rollo ¿Te querían por lo músico que eras? O sea muy buena realista Viejo No sé por qué Pero tal vez Tal vez sí Tal vez sí Y otra cosa de que Yo platico esto ¿Verdad? Porque Yo sentía chido Escuchar eso ¿Verdad? Como él Él decía que Que andando Iba ahí con él En el autobús Que se sentía seguro Porque Podíamos llegar a un evento Y Si pasaba algo Con el otro autobús Que no llegaran Él se sentía Cobijado conmigo Dice Llegando Rigo Y yo al evento Y cualquier Bassista Y cualquier Baterista Nos van a echar la mano Si se ofreciera O sea Él es un buen comodín La yoca Soy una yoca ¿Y pasó alguna vez Que tú Que no Que no Podías tocar Baterista Y tú Tocabas O Salud No Javier decía Se refería De que si no llegaba El cantante O sea Si no llegaba El cantante Ahí andaba yo Para cantar Y ya baterista Y bassista Cualquiera Se podía subir Con nosotros Ah Ya te entendí Te querían Por esa razón Así Muy bueno Entonces Tú hubiste En el 2010 Por ahí O 2009 En el 2010 Me salí Entonces fue antes Fue el 2003 O 2004 Cuando me salí Porque regresé Regresé el 2007 2008 Ah ok Y grabaste En el 2010 Ya me salí Y grabaste Déjate llevar O eso fue un poquito Después Déjate llevar Que viene Te regalo tu libertad Si Si grabé Ya no estaba con ellos Pero si la grabé Para que le busques En el último rincón De Conozco a Iván Si 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 Esos me tocaron a mi Oye Ese tancho En el último rincón Aunque creo que ahorita Está un poquito olvidada O empolvada Pero está con madre Si De hecho Es composición de Iván Este Muy buen tema En su momento Funcionó muy bien También grabaste Amor Aventurero Si eres tú Si Amor Aventurero Fue mi regreso Ese fue tu regreso Fue mi regreso Si Ahora va la mía Porque no le calas Si Esas Esas rolitas Esa también la grabó Jenny Si Pero después De Invasores Esa rola la canté Primero yo antes Que Nano Y que Jenny Ah Tu fuiste primerito Si porque en las montadas En las montadas De las rolas Me tocaba También tú Maqueteabas ahí Canciones con Invasores Antes de que Nano Grabar O sea Tú Fuiste la Digamos que La base Para que siguieran Esta pauta Por así decirlo Si Tuve mucho que ver Ahí Si tuve mucho que ver Me tocó La La dicha esa De ser música Para Invasores Me imagino que tal vez Como ya no estaba Ramiro Leica Pues si ocupaban De un apoyo Un soporte Alguien que les daba Que les daba dirección Si La mera verdad Si Este Pienso yo que Ahí fue donde se animó Javier a soltar a Ramiro Ya Ya cuando Ya cuando No se Si independizó Que nos Hayamos él y yo Haciendo cosas Haciendo música juntos Ok Como es el ambiente laboral En esa época Con Invasores Estabas a gusto O estaba más o menos Así como que El ambiente laboral Así como que La convivencia Eh Fíjate que Bien viejo Este bien Nomás como te digo Pues a mí me tocaba Andar en el octubus De De donde De ahí Ahí está Ahí está Toda la responsabilidad Vaya todo De Claro Entonces En el otro octubus Pues eran Eran vacaciones Y acá era La Pues todo Trabajo Ya sea Bueno o malo Broncas o no Broncas Todo era acá Toda la carga era acá Claro compadre Si Ok Y tu salida fue en el dos mil Diez Diez mil diez En el dos mil diez Ahí ya estás en este Para Ahí ya fue Ya fue Digo en mi mente Desde la primera vez Era definitivo Verdad Que no se me permitió Pero Este Ya en el dos mil diez Ya Estoy a seguir grabando con ellos Javier me volvió a A decir Tú mero O sea Es más tú mero Acordeón y bajo sexto O sea El otro se baja Y tú mero Pero no Yo nunca Nunca acepté eso Me imagino que ya Estabas Este un poquito Exhausto Desde la carga de trabajo De ser creativo Ser El que toca El que maquetea O como te sentiste Fíjate que Más te voy a ser sincero Carnal Este Yo A mí me motiva Mucho más Que tomen en cuenta Lo que haces Me motiva Me puede motivar más Un Eh Gracias güey Estuvo muy chido Que Vamos a decir que Ahí te van diez mil dólares Y Y Y ahí quedó El trabajo Que te tomen en cuenta Vaya O sea Que el dinero No es importancia Lo que importa es que te agradezcan De verdad Que tomen en cuenta Vaya Que te tomen en cuenta Tu trabajo Este Que no te Miren como que Nada pasó Si si Está pasando ¿Me entiendes? Está pasando Hay resultados Y cosas así Pero Digo Cada quien Su manera De De Trabajar Hay Hay gente que es así Y no por mal O sea Hay gente que Pues nomás Ven las cosas como Bien sin embargo Y Así quisiera muchas veces Ser yo también A ver O sea No darle tanta importancia A cosas que no Pero Desgraciadamente Pues así soy Así soy Soy de Soy Le rascas aquí Luego luego sale sangre El corazón Pues digo Porque uno se entrega Igual así Te vas por delante Con el pecho Y Y pues Eres sensible Y cuando eres así Cuando te vas por delante Con el pecho Pues ahí mismo Cae lo bueno Y lo malo también Ok Eres artista Entonces Eres artista Como dice A tus artistas Pues es que son artistas O sea Sienten mucho Ah si si Son sensibles La verdad Si soy muy sensible A insensible Se le da mucho Lo de componer Lo de O sea Ser Ser humano Si exactamente Eso Eso te digo Claro El dinero Es muy importante Digo Es indispensable Es indispensable Pero La parte Emocional Eso es otra onda Si Si Comprate Entendido muy bien Entonces ya en 2010 Te separas Armas un proyecto Luego luego O a que te dedicas En 2010 Después de 2010 Pues Ya cuando me fui La segunda vez Ya había una oportunidad De lanzarme De lanzarme como cantautor Este Y con banda La onda fue con banda Y pues ya tomé la decisión De irme Pero No empecé a trabajarlo Luego Este Empecé Hasta el 2011 O sea Grabé el 2010 Como olvidar Más me enamora Ese disco Pero ya empecé A trabajarlo El 2011 También Se me pasaba Cuando La primera vez Que me salí a Invasores Hice Los Invencibles Hice este grupo Que se llama Los Invencibles Los Invencibles Sí Este Grabé Dos discos Pero nada más Sacamos uno Órale Invencibles Independientes O con alguna disquera Con cerca Con el vecino Y con tu vecino De Invasores Sí Sí Pues de hecho Hasta alcancé A alternar con ellos Así Me dieron chance En varias partes De alternar con ellos Órale Pues sin rencores Sí La primera vez Cuando Ya de Cantotor Ya en esta última salida También alterné con ellos Varias veces Con la banda Sin rencores y todo Sí Sigue grabando con ellos Como te comento Hasta el último Ok Y ahorita Te dedicas a Acer Cantotor Todavía ¿Cómo se llama Tu operación actual? Actual Es como El proyecto Es como Rigo Marroquina Rigo Marroquina Solista Y el grupo Sí, solista Pero sí El grupo Se hace Lo hago llamar Rigo Marroquina Y su gente invencible Vámonos Está bien el nombre Su gente invencible Sí, sí Como la gente El viejo polino Sí Así nos hacemos llamar En vivo En vivo Rigo Marroquina Y su gente invencible Perfecto Y este Actualmente Planeas Grabar Más temas Algunos Inéditos O algo Que tengas en mente Sí, viejo Fíjate que tenemos El moral lleno La verdad Tanto de covers Como rolas nuevas Ahorita Tengo un par de meses Que no he grabado Pero estoy Atrasadito Un poquito Ahí con las grabaciones Pero ya próximamente Voy a empezar otra vez Como te digo Seguimos con los covers Y lo nuevo Nuevas composiciones Yo me quedé impactado Yo me quedé impactado Cuando En pandemia Se me hace Que te pones a grabar Videos Con Bajo sexto Acordeón Batería Todo a la vez Y se teatros Teatros Más Completos Río Marroquín Sí, fíjate que sí Tengo Tengo bastantitos videos En el YouTube En mi canal de YouTube Y en las redes sociales También Donde estoy Con los videitos Así Las acapelas Que le llamamos Ahí pudiste mostrar Tu talento Buenísimo Para la música Muchas gracias Entonces Actualmente con tu preocupación Pues te vi en Ramones Me gustó mucho tu presentación Estuvo buena Traes de todo Corridos Guapangos Norteñas Muy buena Muy buen estilo Gracias Fíjate que Este Vamos a estar por aquí En Monterrey Primeramente Dios Este Le quiero agradecer A mi carnal Luis Padilla Mi compadre Aarón Martínez A Hugo Las de la firma Que me toman en cuenta Estuvimos en el Domo Care con ellos Este Hace Aproximadamente Tres meses Por ahí El veintitantos de julio Veintiocho de julio Si no me equivoco El día quince de diciembre Y primeramente Dios Vamos a estar junto Con ellos nuevamente En la arena Monterrey Juntos Vamos a estar con la firma Le digo Que febrero Mi agradecimiento Para mi carnal Que no me suelta De su mano el viejo Cuando puede Ahí me tiene en mente Verdad Este Él y mi compadre Aarón Y Hugo Hugo es el manager Hugo es el manager Sí Ya lo conocí Casi que se Casi que se hablamos a diario Un saludo para Hugo Ah sí Saluditos a todos La firma Todos los muchachos de la firma Ahí de que me dicen Eh David Este Cambia esta cosa Ahí lo modificamos Ah con ganas Después te lo digo porque Sí Esos hombres Son muy buenos Muy chidos Muy especiales Y bien profesionales En su trabajo Y pues como personas No se diga Y cuidan su chamba Muy bien O sea son muy entregados Claro que sí Sí como no Este así que El día quince de diciembre Viejo Estás invitado Gracias Nos puedes acompañar Ahí Vamos a compartir Bueno ellos van a compartir Su escenario conmigo Les agradezco bastante Por darme Esa oportunidad De estar aquí En la sultana Ahí te voy a caer Sin problema Para poderte Grabar Primeramente Dios Estaría muy chido Oye compadre La saca bajo cesto Para que puedas tocar Tus composiciones Sin problema Sin problema Déjamelo Es Macías Es Macías ¿Es Macías? Es Macías Es Macías ¿De los hijos? De don Alberto El finado De la segunda generación El primero es don Martín Ajá El jefazo Cuando grabas con invasores ¿Grababan con un Martín? ¿O con qué marca? Me tocó grabar primero Me tocó grabar con uno De don Martín Y luego ya después Con este era mi favorito Para grabar Ah pero con don Martín Tuve de don Martín Tengo uno Tengo un bajo cesto Que me queda De ese don Martín Perdón Tengo uno Y otro que Otro se me tiró Del autobús De los invasores Neta Ajá ¿Qué pérdida total? ¿O sí se pudo reparar? No, no, no Ni siquiera lo encontramos Iba en un hard case En un estuche Sí Duro Y iba corriendo Al pasito El autobús Ese bajo cesto Alguien se sacó La loto con ese Pues imagínate Mínimo Para reventa O se lo quedaron No sé Sí, la mera verdad Sí, no Ese bajo cesto Me le hicieron ojo Ese día Se casó Servando Cano Jr Y tocamos Y ese día Ricky Lindocable Me ofrecía una acordeón A cambio de ese bajo Ricky Oye, Ricky Es bien ambición Digo, colecciona mucho Pero ambiciona mucho Instrumentos antiguos Tiene macías Tiene macías De colección Machín Ricky Sí, pero no las presume O no las muestra Porque es humilde Ese bajo cesto Fíjate Se lo preste a mi compadre Mario Melichalar Para el disco Y a los días Se fue Le echaron ojo Hicieron ojo Todos lo querían Sí, la mera verdad Sí Entonces también te daban Un acordeón chidote Por el machine O dinero Machín también Pero no Ese bajo yo no lo quería vender Y se fue Ni modo, compadre Ojalá haya quedado en buenas manos Así es Sí, sí Ojalá que sí En el mercado negro En el black market Sí A ver, chale, compadre Una composición inédita Que tengas tú Que quieras mostrar a la gente Inédita A ver, Irán Nos falta cambio De cuerdas al bajo Pero bueno Así se va Inédita Este Te voy a cantar Historia o Cuento Esta Esta rola es de las próximas Que tengo Para Que está ahí Enfilada Para las Siguientes grabaciones Se llama Historia o Cuento Dice Me equivoqué de nuevo Pero ya está arreglado No creo que fui el primero Quedó salí lo errado Me equivoqué dos veces Me equivoqué dos veces Y no es que esté orgulloso Si sentí un poco gacho Pero hoy sí que la gozo Me equivoqué y no temo Volver a equivocarme Así es Así es Así es el amor Así es el amor Tiene que haber desmadre Cuando te has entregado Por completo Completo y hay fracaso Es cuando se resiente y duele más El chingadazo Me equivoqué dos veces Y pueden ser Y pueden ser Y pueden ser cincuenta Hay gente en este mundo Que hasta pierden la cuenta La recomendación Goza el cien en su momento Porque en cualquier instante Puede ser historia O cuento Algo así viejo Está buena esa canción ¿Todavía no la grabas o sí? Todavía no la grabo Todavía no la grabo Eso es de lo que tenemos ahí Enfiladita Pero está registrada Porque te la pueden pilotear Claro viejo Claro Oye Está muy padre esa canción Me agradó mucho Porque está Está juvenil Está digerible Para la nueva juventud Y trae un estilo muy bonito Y creo que Y creo que dice La verdad de la vida viejo O sea Digo la gente que Esa canción te voy a decir Que nació de una plática Que yo escuché De unos soldadores Que uno de ellos En paz descanse Lo acaban de enterrar Hace dos semanas Pero él En los trabajos En Estados Unidos Un soldador Tiene derecho A equivocarse dos veces En un día Si se equivoca tres Se va Lo cobran Lo corren Entonces estaban dos soldadores Platicando Uno de ellos le estaba diciendo Este hombre O sea yo fui el que le dije Que no se fuera Porque ya le iban a dar Chanza de ser El soldador Él ya se iba Y yo le digo No te vayas Yo escuché Que ya te la van a dar a ti Y si se la dieron Y él le dice al otro Al finadito Él le dice Yo le doy A mi chamba A este viejo Él fue el que me detuvo Y dice el otro Ya la hiciste carnal Ahora nomás cuida De no cagarla tres veces Ya sabes que nomás Pues dos Nada más te puedes equivocar Dos veces Y pues yo los estaba Escuchando Y la mente mía Se fue para otra parte Son mentiras en la vida Eso es lo más seguro Que tiene uno Cagarla Si es lo más fácil O sea Si o sea Eso es lo que tienes Eso es lo segurito ¿Verdad? Hasta para grabar Se equivocan un chingo De veces Si viejo Pues como les digo yo Cuando estamos ensayando Aquí es donde la podemos Cagar todo lo que se pueda Ya en vivo Ya es diferente El rollo De ahí nació esa canción Historia o cuento Historia o cuento Se llama el tema Historia o cuento Perfecto Oye compadre un tema Más que te quieras aventar Así Los de las chidas Mira Este Me gustan mis canciones Bueno pues Que puede decir La gallina De su blanquillo ¿Verdad? Pero me gustan Las que traen así Como un mensajito Te voy a cantar una Que se llama Como todos con defectos Esa también es una de mis Ahí te va Esa es hermanita De la otra Si me hago parar Por siempre No será el Que te han dado Tus viejos Señor Que te vas Muchido viejo Es como todos con defectos Oye que bonitas canciones Suenan así bien Bien como Bien rancherotos Así como de De Ramones De rancho De rancho De rancho De ahí venimos viejo La mera verdad Pues nacido En el rancho Y pues la verdad Nunca nos lo pudieron sacar De nuestro ser Allá en Estados Unidos También tratábamos De vivir Mis últimos cinco años En un rancho En un rancho Siempre estaba allá Que fregón Oye Me dio mucho gusto Que hayas venido aquí A La Brabata La verdad El alcalde Plácido se lució Con llevarte a Ramones Gracias Y poder hacer ahí De conecte De conocerte en persona Y poder lograr una entrevista Contigo Y que bueno que te gustó La idea de venir aquí A La Brabata Me agradó mucho Y si me gustaría mucho Apoyarte En que te Vea más gente Y que sigues Y que sigue Rigo vigente De verdad Gracias Te agradezco De veras El placer fue para nosotros Viejo Como te comentaba Ese día Que nos conocimos Que nos saludamos Hemos visto Tus entrevistas Tus videos Admiramos Tu Tu trabajo Claro Este Algo De esto Que estás haciendo De que no se olviden Las raíces De nuestra música norteña De donde De donde venimos Y este Y pues todo esto Nos ayuda A todos A todos los Músicos Toda la raza Todos los compañeros Que has tenido aquí De veras De mi parte Muchas gracias Este Que siga La mata dando Viejo Y que no se olviden De los norteños Así es compadre Bueno pues agradecido Contigo El antiguista Duró aproximadamente Una hora y media Compadre Muy buen tiempo Que caray Voló Y hablamos de temas Legales Y la fregada De todo De todo De todo Muy bien Se descoció mi riego Si gracias De veras te agradezco Y como te digo Fíjate Diosito nos puso Nos cruzó en el camino Y habíamos hablado De eso Mi compadre Jesús Valle Él está al pendiente De la onda Grupera Bien machín Y me Comparé Un programa Que se llama La Brabata Y así Y así Y así Y es más Mi compadre Se dejó de venir Desde el DF Él radica en el DF Y pues Los últimos años Te voy a decir Que él es el que Me ha estado puchando Porque es difícil Viejo Es difícil Y hay veces Que se cansa el caballo Y pues De repente Que llegas a un Un choque Un rebote De 7-1 Que rebotaste Y mi compadre Es el que viene A dar con 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 Digo yo Le falta un barejón Para que venga y me levante Para arriba Vámonos Un saludo Con tu compadre Gracias Y pues que fregón Que ven el contenido De La Brabata Lo hago con mucho cariño Y respeto Este Ha habido de todo Felicidades Y la gente Hace grande La Brabata La gente que sigue La Brabata La gente se empapa De conocimiento Y yo también La gente que sigue También estoy Con ellos Porque la gente Que sigue La Brabata Sabe mucho De los temas Donde la música norteña Yo también de allí Sé más por ellos Por la gente Que viene Que viene a ver La Brabata La verdad Esto es de conocedores Y cada vez se extiende más Como dice mi compadre Jesús En el DF Ya te mira bastante gente Este Mi compadre Pues como te digo El radica allá En Estados Unidos También ya Ya chavos Muchas chavos Comentan A mí ya me habían comentado Oye ¿Por qué no vas a La Brabata? ¿Y por qué no vas? Ya fue fulano Ya fue sutano Y mangano Y pues chido De veras felicidades Y como te digo De mi parte De parte de mi grupo Nuestro agradecimiento Claro que sí compadre Me da mucho gusto Este Que hayas venido aquí compadre Y espero que no sea La última ocasión Que vengas a La Brabata Ya sea aproximadamente Que vengas aquí a un live También hago de repente Los lives Y invitadísimo Que des tu Tu música A la gente Que te conozca más a fondo Claro que sí Estaríamos encantadísimos Viejo Este Es cuestión De nomás De ponernos de acuerdo Con los tiempos Y usted dice Rana Y nosotros saltamos Como decimos Oye dice aquí Dice aquí Si se puede Baje el tiempo Dice Dice Alfonso Alfonso Letieri Dile que se aviente El comandante Fuentes Corrido Mandado a ser Por mi tío Julio Ochoa Pérez De la Hacienda San Antonio ¿Es composición de ustedes o no? No No la verdad No sé Comandante Fuentes No la mera verdad No Estamos de quedar mal viejo Porque no No venimos preparados Con nuestros temas También por aquí dice Saludos a Rigo Una chingunada El APA El APA Cresencio Moreno Ahora le saluditos A la APA Un abrazo Saludos de San Fernando De Molipas Y El APA El APA El bajista El hombre De los cachorros Viejón Un abrazo Mi APA Es el APA De todos nosotros Es el viejón De los Cuerdonos Para el bajo eléctrico Un abrazo Saludos Dice aquí Un amigo Me gusta Como compone Puras canciones Que llevan un consejo Así Trato de que vaya Algún Algún mensajito Por ahí Esas que te Canté ahorita Son rolitas Que llevan su mensaje Así es Y un fuerte abrazo Desde el asador Amigos míos De Oklahoma City Saludos a Dakota Y Que más Que más Que más Rápidamente Que se me haya pasado Un saludo Cancún Luisillo González Saludos Saludos Luis González A toda la raza Donde estén conectados Saluditos Y muchas gracias Excelente Ahí quedó Bueno pues muchas gracias Por haber venido A La Barabata Saludos a la gente Que compartió Listo Gracias viejo Listo compadito Déjame ya le pongo aquí Pausa Y gracias por haber venido Rigo Si señor